Desde el bufet del Centro de Juventud Antoniana, luego de lo que fue la conferencia de prensa del Festi Santo, que se realizará el sábado 6 de mayo, aquí estamos con José Pepe Morator, el presidente del club. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto charlar con vos acá. Mismo. Luego de lo que fue la conferencia de prensa, contanos un poco para todos los oyentes de MDB 2017 en lo que consiste el Festi Santo. Bueno, el festival, te cuento, la idea fue en un asado que tuvimos con la presencia de Galleguillo, se ofertó desinteresadamente por los comentarios que yo le decía de la situación de juventud. Bueno, se sumó los muy doplamando y hoy todo, como la satisfacción, la emoción de estar largando el primer Festi Santo con una grilla bastante interesante, Galleguillo, Bruno Aria, los Sausales, los Peñeros, los Teuco, los Caudales. Es decir, una grilla bastante interesante y bueno, demostrando a la gente que los clubes no son fútbol únicamente, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con todo y ya que juventud futbolísticamente no puede jugar en su cancha, nos volcaremos a hacer estos eventos culturales, aprovechando la manzana esta que está en pleno centro, tratando de hacer algo para recaudar fondos para el club, ya que económicamente ningún club de fútbol está pasándola bien. Bien, como me estabas diciendo aquí, el Festi Santo es con el objetivo de recaudar fondos para el club, que no está pasando su mejor momento económicamente. No, económicamente yo pienso que ningún club de la Argentina, excepto de River, Boca, clubes grandes que tienen 100.000 socios, bueno, pero ningún club grande de Salta ni del país la está pasando holgado económicamente y bueno, encontrar la cantidad de arquistas salteños que terminé conociendo, una cantidad enorme de hinchas de juventud, de galleguillos y organizar esto que para nosotros una experiencia nueva, un festival folclórico para recaudar los fondos, la verdad que te da mucho empuje, te da ganas, te devuelve la fuerza que estaban tocadas por la realidad económica que nos toca vivir. Y bueno, Dios quiera que el antoniano y el salteño se vuelque y nos acompañe el 6 de mayo, y que realmente fue un día inolvidable para el club, para los salteños, y agradecerlo enormemente a todos los artistas, a Sergio Galleguillo, que ya se lo amadecí personalmente, cuando él esté con todos nosotros, y Dios quiera que sea el principio, el primer festival de muchos que van a venir. Bien, justamente eso te quería recalcar, la idea es que este festival crezca y explote este 6 de mayo, esas son las expectativas. Esa es la idea, que Juventud se vea rebalsado de antoniano y también de no antoniano, porque esto es abrir la puerta de Juventud a todos los hinchas de Salta, a todos, no hace falta, la camiseta, un partido de fútbol termina a los 90 minutos, después de los 90 minutos se pueden compartir fiestas, asados, reuniones, y esa es la idea que tenemos como dirigentes, que se termine esa rivalidad futbolística y que aprendamos que por medio del fútbol y de un espectáculo cultural a convivir en todas las instituciones de Salta que nos necesitamos entre todas, ¿no? Más está que decir entonces que está invitada toda la gente salteña, todos los socios de Juventud y cualquiera que quiera venir a pasarlo en familia, un buen momento. Todos los antonianos y todos los hinchas y todos los salteños que tengan la gana de vivir una fiesta del folclore, lo estamos esperando el 6, que va a ser inolvidable para el salteño el festival y que va a ser el primero de muchos que van a venir. Bueno, José, te deseo lo mejor, que sea un buen festival y que sea muy beneficioso para el club. Yo te agradezco a vos la oportunidad que me da de llegarle a los antonianos y a los salteños y bueno, y agradecer porque yo siempre dije, sin la ayuda de la prensa no crece nadie. Yo siempre resalté esto, la prensa es muy buena, te hace resaltar lo malo que estás haciendo y te hace corregir un rumbo y te hace resaltar las cosas buenas que se pueden estar por hacer. Así que el agradecido soy yo. Desde acá, José Pepe Muratore, desde el bufet del Centro de Juventud Antoniana. Seguimos.